¿Dónde está Adrián Molina? Ya juega rápido para Hugo. Jugando al centro con Alberto Risco. Recibe Hugo de Llanos. Busca el pase en profundidad. Balón interior del área. Atención que la puede bajar el disparo. Obligó a actuar. Recupera el Real Madrid. Atención el pase en profundidad. Buenísimo la opción es clara para el Real Madrid. El disparo cruzado y el gol. Del conjunto colombiano Kevin Snyder. Ahí vemos de nuevo la acción. El pase en profundidad. Buenísimo. Cómo orienta el cuerpo. El conjunto de Medellín. Va a recibir ahora Alberto Risco. Jugando hacia el centro. Ojo al contraataque ahora para el conjunto blanco. Balón largo. Larguísimo. Al interior del área. Buscaba el uno contra uno. Atención el balón que queda muerto. Qué efecto que hizo. ¡Fuera! El balón arriba. Larguísimo. Lo acaba bajando Marcos Leiva. Prueba de jugar el Real Madrid. Risco. Risco que prueba el recorte en la frontal del área. Risco que la deja. Banda derecha. Ahí estaba Alonso. Alonso que busca. Con Samuel. Tocando y tocando con paciencia ahora el equipo de Medellín. Ojo Moya envía el balón interior del área. Puede ser buena la acción. El disparo y el gol. Es internacional. En el cual también están el Benfica y el Inter. Como representantes de equipos europeos. Fuera de los españoles. Fuera de los equipos de la Liga. El ataque ahora en la banda derecha. Fuega el conjunto colchonero. El pase de Marcos. Para que pueda encarar Kaste. Se marcha Kaste. Le pega Kaste. La mano del portero. Y ahora sí. Llega el equipo español. Marca el Atlético. Atlético 3. América 1. Balón para el Atlético de Madrid. Marcos Pellico. Marcos viniendo hacia el círculo central. Continúa Marcos. Marcos ahora que verticaliza. Para la dejada de primeras. Viene el centro al segundo. Palo. El remate de cabeza. Que hace ese balón. El 7. Paolo Romero. Pero luego ha habido falta. Ha cometido sobre Jacobo. Ataca nuevamente el Madrid. Partiendo desde la zona izquierda. El balón rebotado. Ojo al remate. Javier Morán. Pierde la plata del Sevilla en el saque de puerta. El balón va a llegar de rebote. Alberto Risco puede marcar. Y ahí está. A un lado Marcos Leiva. Luego la plata rebota. Marcos. Balón ahora que vuelve a tener el Madrid. Sí. Abrió ese balón. Jacobo. Juega Hugo de Llanos. La pelota a la media punta. Buena pisada. El recorte es bueno. Puede marcar el segundo. Alberto Risco asiste. Estuvo demasiado generoso. El 10 del Madrid. Porque. Quiso arreglar. En el lado izquierdo. La pedía Chano. Aunque. Acabó perdiéndola el 3. Iván Salguero. Juega ahora el Madrid. Allá al suelo. Y el árbitro. En el interior para el remate. Con la puntera. La quiere. Pero no consigue el 11. Ahora Marcos. Mejor dicho. A Lerrino. Llevarse. Esa pelota. Juega el Madrid. Acción muy peligrosa. Y está Risco. Y el gol. La Liga Promises Internacional. Seis goles a favor. Ninguno en contra. El Sevilla. Ahí está Jorge. Envía arriba. Balón a banda derecha. Con Aarón. Recuperar a Atleti. Atención a la acción. Al disparo cruzado. Y el gol. Marco. Javi Alonso. Sacando desde la banda. El lateral. Lo prueba Atleti. Ojo al recorte ahora. Que probaba. O el Valencia. Trata de llegar cada vez más a la portería. Defendida por Jandro. Lo prueba ahora es el conjunto rojiblanco. Buena pared. Ahora banda derecha. La acción para el Leti. Dispare. Y el gol. La derecha tremenda. Ahí vemos. Aarón Cordero. Vemos de nuevo la acción. Repetida recibe. Saludos. ¿Qué tal? Buenas tardes. El gol. El gol del Real Madrid. Grupo A venciendo al Ironbound americano. Un Madrid que tan solo necesitaba un empate para ser líder. Y que todo indica que va a acabar siendo el primer clasificado de este grupo A. Jugando en el costado derecho. Hugo. Rebaña la pelota. Se lo quiere llevar Nicolás. No lo podía superar a Frank. Combinando Frank para Marcos Leiva. Blanco. Dando instrucciones a sus jugadores. Ahora sí que es un todo o nada. Se decide en 24 minutos. Recuerden que mañana los partidos. Atención al disparo. Cruzado a Zituro. Gol. Lo saca Ernesto Greco. Vemos de nuevo. Ernesto Greco que la saca. Y desde el segundo palo. Gol. El guardameta del Real Madrid titular en este partido. Y saca con Jacobo. Saca pan de izquierda con Alex Moya. Jugando al centro. Alex Moya envía arriba. El balón es bueno para Alberto Risco que tiene metros. Juega para Zituro. ¡Qué golazo! Gol, 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 gol. Que le trae al equipo de la fábrica del Real Madrid. Ahí lo ven. Y el balón al interior del área. ¡Qué asistencia! ¡Cómo lo celebran ambos! Luka Di Macio que se va hacia el centro. Buscaba ese balón entre líneas a la posición de Francesco Espósito. La referencia arriba del Inter de Milán. Jacobo enviaba largo. Obuso en el interior del área. Llegó a cortar Jacobo. Va a evitar el saque de banda del Real Madrid. Ojo, Risco. Jugando con Aceituno. Estos dos se entienden muy bien. Juega atrás para Alonso Bragado. Sin problemas para Adrián Molina. Y la juega con Jacobo. Movimiento en corto. Toca banda izquierda. Larguísimo ese balón. No puede llegar a Aceituno. Lo pondrá en juego Alonso Bragado. El lateral. Se ha calmado el juego en esta segunda par. Detrás los dos tantos de la primera mitad. Y ahora Ogusu. La mueve ahora. Y el Real Madrid es Alonso Bragado en la frontal del área. Juega a banda izquierda. Obliga a parar en dos. Madrid es Jacobo. Jugando a banda izquierda. Para. Un compañero que la recibe es Alonso Bragado. Busca el cambio de juego. Buena acción para Alberto Risco. No hay fuera de juego. Atención Risco que la deja atrás. Pasa la llegada. Atención Alonso. ¡Arriba! Ese balón. Saltaba por ella. Izan Velasco. Ojo a la combinación ahora del Real Madrid. Es buena en el interior del área. Está Risco. Risco que puede girarse entre dos jugadores. El balón atrás. Para Raúl Linares. Que envía arriba. Larguísimo. La opción en el interior del área. Acaba bloqueando de nuevo Raúl. Y ojo a la posesión. 66% para el Villarreal. 34% para el Real Madrid. Atención a la acción en el interior del área. Risco. El árbitro que invalida la acción. Invalido la acción. Jugaba Marcos Leiva. Avanza Marcos Leiva. Sigue Marcos Leiva por el centro. Busca la jugada individual. Resbaló. Trataba de recuperarle al Villarreal. Que bien jugó desde el suelo ahora Hugo de Llanos. Hacia banda derecha. Buena jugada individual de Alonso Bragado. Que envía el pase atrás. El disparo y el gol. Gol, 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 gol. Entrado arriba de Hugo de Llanos. Que marca. Trataba de combinar la banda izquierda. El pase es defectuoso. Recupera el Real Madrid. Lo ha probado Marcos Leiva. Atención al pase en profundidades. Bueno. Tiene en control ahora Jean Molina. Balón a banda derecha. Recibe atrás Hugo de Llanos. El pase entre líneas para Aceituno. Aceituno en el interior del área. Le acabó robando la cartera. Bombardón en el último instante. Lo prueba nuevo el Real Madrid. Que busca el gol del empate. Balón desde banda derecha. Aceituno. Marcos Aceituno. Busca el centro. El segundo palo. No puede llegar. Hugo de Llanos. Y salva el saque de banda. Trataba de jugarla ahora. Chac Blanco. Balón arriba. Que bien la bajaba ahora Hugo de Llanos. Jugaba Hugo de Llanos en corto para Alonso Bragado. Alonso vertical para Marcos Aceituno. Que busca el centro. Gol, 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 gol. Al sitio. Para que llegara como una bala desde atrás. Sacará el Real Madrid. Parece que se dispone a entrar. Tommy Carbonell. Jugada para Alonso Bragado. Jugando al centro con Hugo de Llanos. El autor del tanto que prueba de nuevo desde lejos. Por encima del larguero. Jacobo. Jugando ahora con Isaac Blanco. Y Isaac Blanco envía arriba. Luchaba por ella Marcos Aceituno. Seguía Marcos jugando en corto con Alberto Risco. Risco abre a banda derecha para Alonso Bragado. Alonso desde lejos. Tuvo que... Echea Montero juega ya el FC Barcelona. Lo hacía por banda derecha Raúl Alarcón. Ojo a la opción ahora para el Real Madrid. Balón de Marcos Leiva. La asistencia a banda derecha. Ojo al rebote. Intenta salir ahora. Y el conjunto azulgrana buscaba ahora Iker Bravo. Balón atrás. Para Jacobo Ramos. Recibe a Alex Moya. Apertura banda derecha. Toca ahora el balón en profundidad. Ojo a la acción. Que buscaba Alberto Risco. Balón atrás para Alex Moya. Alex Moya que prueba desde lejos. Arriba. Pasa buscando la reacción. Es Bombardó. Atención que pierde el balón el disparo. Jugarla. Jacobo Ramón. Larguísimo ese balón. Atención al interior del área. Salió a bloquear ese balón. Y el disparo fuera. Y saca de puerta. Queda medio minuto. Y esto se habrá terminado. La jugaba Hugo de Llanos. Balón a banda izquierda. Y sale Alex Moya. Buena acción ahora. Qué bien lanzó. Y el árbitro que señala. Falta. Para el Real Madrid. Para empatar el partido. Ahí va Alonso. El balón que acaba. Atrapando a Arnaud Mekais. Y señala. El final del partido. Barrenechea. Montero. El Barça. Campo. 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 Campo.